Chile conmemoró este jueves el 41 aniversario de la muerte del presidente Salvador Allende, derrocado el 11 de septiembre de 1973 tras el golpe de estado que lideró el general Augusto Pinochet. El principal acto político de la jornada se celebró en el Palacio de la Moneda, el mismo lugar en el que Allende se quitó la vida en medio de los bombardeos de los militares golpistas. La presidenta Michelle Bachelet encabezó una ceremonia a la que asistieron más de 400 personas, entre las que se incluyeron familiares de Allende y los expresidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos. Bachelet reiteró su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Además, rindió homenaje al presidente Allende y reiteró una vez más también su llamado para que las personas, tanto civiles como militares, que tengan información sobre el paradero de los cuerpos de detenidos desaparecidos, entreguen esa información a las autoridades. En Santiago de Chile, Yalár Sule, Agencia EFE.